¿Cómo es el...? Como te comentaba, el trasplante de útero es la cirugía que cualquier ginecólogo como yo hubiera querido hacer a lo largo de su carrera profesional. Lo nuevo, entonces, como vos muy bien planteabas, es lo del tipo de donante, porque este tratamiento surge en Suecia en el año 2013 y ya hay en el mundo más de 40 trasplantes con más de 11 nacidos. El doctor Samström estuvo en la Argentina hace dos años dándonos clases de medicina experimental sobre la técnica que él aplicó y él logra el nacimiento del primer primer médico en el mundo, un médico sueco, luego de 20 años de experimentación animal. ¿Vos sabés lo que es experimentar la técnica 20 años de tu carrera? Maravilloso. O sea que Suecia ha hecho una experiencia brillante en trasplante de útero y ha sistematizado muy bien la parte técnica. El trasplante en sí, lo difícil del trasplante tiene que ver con la anatomía vascular. Implica, digamos, tomar un donante, estirparle el útero, implantarlo en un receptor con una delicada cirugía de tipo vascular y generalmente la causa de este trasplante tiene que ver con que la mujer nació sin útero, esto se denomina síndrome de Rokitansky, que es el caso de Brasil, puede ser que se haya estirpado por patología maligna o maligna, benigno o maligna. Vos sabés que muchos cánceres hoy se pueden curar, pero a través de una cirugía radical. Entonces, esta es la verdadera indicación. Y ahora en este caso de Brasil, la paciente recibe, para recibir el órgano cadavérico o si no lo hubiera sido así, primero hay que estirparle si es que lo tiene el útero. Esta mujer no tenía útero. O sea que lo que se hace es un aparato vascular normal y es implantar, extirpar el otro útero e implantarlo en un espacio que no tiene útero, pero tiene algunos ligamentos y vasos. Entonces, esto técnicamente es bastante arreglado, es posible de hacer. Lo que sucede es que dura mucho tiempo. Pero bueno, el trasplante tiene esta primera fase, donde intervienen donantes-receptor y una segunda fase, como te explicaba Paula, en cualquier trasplante, que tiene que ver con que el aparato, nuestro aparato, nuestro sistema inmunológico, va a reconocer ese órgano como extraño. Entonces va a haber un sistema de defensa activado, que lo va a rechazar, que va a producir el rechazo. Para que esto no suceda, el receptor tiene que hacer lo que se denomina el tratamiento inmunosupresor. Ese tratamiento inmunosupresor significa que recibe el paciente durante todo el tiempo que sigue al trasplante, fármacos para evitar el rechazo. Para hacer, digamos, la efectividad de un trasplante de útero, se mide por el nacimiento de un bebé, luego también de realizarle un proceso de fertilización asistida. Entonces, ese procedimiento de fertilización asistida se va a desarrollar en distintas etapas. Una etapa previa al trasplante, que implica que en esa mujer se estimula la ovulación, se aspiran los óvulos, se generan los embriones, se estudia los embriones con métodos que nosotros usamos a diario. Esto es técnica que realizamos todos los días en Argentina, los especialistas, que tiene que ver con tomar los embriones que formamos, analizarlos genéticamente por un test que se llama PGT, determinar cuáles son los embriones no afectados de patología, que tienen ni más ni menos cromosomas que los normales, seleccionamos los mejores, congelamos esos embriones y los dejamos listos para transferirlos en un estadio que se denomina blastocisto, que es el embrión que ha llegado al estadio de cinco días, listos para transferir después del trasplante. Ahora, hay un tema para cerrar, doctora, que a mí me impactó, que me contaba usted que una vez que se hace el trasplante de útero, se implanta el embrión y en este caso nace el bebé, hay que sacar el útero trasplantado. La mujer tiene que someterse nuevamente a una operación para sacarse el útero y la pregunta es, ¿vale la pena tanto? Bueno, justamente el útero se podría dejar, pero ¿por qué no se deja? Porque la inmunosupresión genera una disminución de las defensas que te expone a infecciones. Entonces, el protocolo está pensado en el mejor beneficio del paciente, o sea, lo que uno tiene que dar es beneficio y no riesgo. Y lo mejor para el paciente es quitar el útero para evitar todo el efecto adverso de la inmunosupresión. De ahí viene la discusión, la gran discusión. Bueno, pero esto es válido, esto es sí o no, ¿no? Siempre estamos en estas discusiones más bien sociales y bioéticas. Porque también hay otras alternativas. ¿Por qué no hacer una subrogación de vientre o un alquiler de útero? Bueno, cada técnica tiene sus elementos a favor y sus elementos en contra, que serán bioéticos, de riesgo y también económicos que están en juego, ¿no es cierto? Yo creo que hoy, para que quede claro a la población, el trasplante de úteros hoy es una técnica experimental que en el mundo está avanzando, todavía no está muy claro y requiere de permisos especiales. Por ejemplo, en la Argentina, cae dentro de la esfera de INCUCAE. INCUCAE, es decir, uno para desarrollar este tratamiento debería elaborar un protocolo de factibilidad, presentarlo al INCUCAE y el INCUCAE debería autorizar a la entidad tratante de ser factible. Es decir, todavía quedan, Paula, muchas preguntas por responder. Yo creo que es un gran avance tecnológico y como todo avanza en medicina, bueno, entre todos, en la sociedad misma, deberemos sacar la conclusión de si realmente tiene más beneficios que riesgos. Gracias.